Hola amiguitos, buenos días. Estamos aquí de nuevo con los tutoriales de cómo crear un mapa en Arma 3. Os pediré disculpas porque durante la grabación seguramente oiréis un ruido de fondo y es que tengo un vecino que se ve que está haciendo obras y está liado ahí haciendo agujeros en la pared. Es que tengo que hacerlo porque si no lo hago no acabaré nunca este tutorial, a menos que me jubile y eso creo que tardará bastante. Entonces para que no oigas tanto ruido de fondo intentaré hablar lo máximo posible y después además limpiaré un poco más con algún programa de audio. Dicho esto y estas pedidas de disculpas empezamos con el tutorial de hoy que va a ser con el Photoshop. Lo primero que tenéis que hacer es bajaros el archivo que teníais en el link de Mega que es este de aquí y que encontráis dentro de él pues estas carpetas. Aquí tenéis las imágenes satelitales que es la que hemos bajado con el programa Universal Map the Lander. Os recordáis que metimos aquí la longitud, las coordenadas de latitud y longitud, entramos aquí en estas cajas, elegimos con qué bajárnoslo, le dimos la resolución que queríamos y le dimos a estar y bajó todas las fotografías que son estas de aquí, estas pequeñitas, 1920 me parece que hay, o 1200, no sé, bastantes, que una vez acabado el programa nos ha creado una imagen que es esta de aquí, toda junta, que como podéis ver se ve bastante bien. Entonces esta imagen es la que nosotros veremos cuando se volvemos el mapa, cuando vayamos en helicóptero o en avión o lo que sea. Entonces, claro, si esto es lo que vemos sobrevolando, quiere decir que una vez tengamos esto, tenemos que recrearlo como lo vemos aquí. Si aquí vemos una carretera, pues tendremos que crear una carretera. Si aquí vemos un puerto, tendremos que hacer un puerto con sus casas y sus almacenes. Y lo mismo, aquí, aquí, que además quieres crear tú algo más, pues también lo puedes crear, ¿por qué no? Y donde están los árboles, pues ahí tienes que poner árboles, donde está la hierba, pues la hierba, pero bueno, lo que a simple vista verás volando es esto. Una vez te vayas acercando, ya cambia, ya será otra imagen, la que verás. Ya haremos otra imagen. Vale, bueno, pues entonces, el siguiente paso es abrirlo en Photoshop. Lo abrimos en Photoshop y comprobamos la resolución que tiene. Vamos a OK y vamos aquí a imagen, tamaño de imagen y vemos que tiene 11.264 x 11.520. El mapa que creamos, el trozo de mapa que elegimos en el GlobalMaper, recordáis que era este de aquí, este trozo de isla, y le habíamos dado una caja de 10.240 x 10.240. Entonces, claro, tenemos que hacer coincidir lo que tenemos en el Photoshop con lo que nos bajamos del GlobalMaper y que coincide con la imagen satelital que bajamos del UniversalMap do Lander. Entonces, para hacer coincidir esto con esto, tenemos que redimensionar esto de aquí. Entonces, le decimos que queremos 10.240, que es lo que habíamos elegido en el GlobalMaper. Y aquí también le tenemos 10.240. Le damos a OK y vemos que se encoge un poquito. Ahora sí, sigue teniendo bastante calidad. Vale, bueno. Vale. El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues el siguiente paso sería llegar a lo que tenemos aquí en Imágenes Usar, que os he dejado ya hecha, que sería esto de aquí, conseguir el contorno limpio de la isla, para que cuando sobrevolemos no veamos esto blanco de aquí. Este color negro, bueno, también lo podríamos haber puesto azul para que fuera más parecido al mar. Esto ya es indiferente, si no me equivoco. ¿Cómo he conseguido yo esto negro? Pues con mucho trabajo, la verdad, porque no domino el Photoshop. Hay gente que tendrá más el Photoshop por la mano y lo hará de diferentes maneras. Yo lo que he hecho ha sido hacer doble clic aquí para limpiar la capa. Y una vez hecho esto, pues he cogido el pote, por ejemplo, he elegido el color negro, como hemos dicho, y lo he rellenado. Hasta que he conseguido, pues eso. Cuando ya tenía la cosa ya complicada, pues me he ido al lápiz y con un tamaño aceptable, pues he ido pintándolo. Cuando he necesitado acercarme más, pues lo he hecho más pequeño, hasta que al final he hecho todo el contorno de la isla. Otra manera de hacerlo, ¿cuál es? Pues con la herramienta del lazo poligonal, por ejemplo, marcas esto así, vas marcando el contorno de la isla. No sé si lo veis. Vas marcando el contorno de la isla, lo más fino que quieras, o lo más normal, o sea, más recto. ¿Vale? Una vez has dado toda la vuelta a la isla, se cerrará, como es este el caso, y se quedará así. Entonces, esto se supone que es la isla por dentro, y esto es lo de fuera. Entonces, el siguiente paso sería ir a selección y decirle que me lo invierta, para que cuando le demos al pote, nos pinte por fuera. Ahora nos pinta por fuera. Si no hubiéramos hecho eso, nos pintaría dentro de la isla, pero ahora no lo pinta porque está en invertido. Aquí sí porque ha habido un espacio. Entonces lo va pintando, ¿ves? Y se va quedando limitado. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Otra, pues yo que sé, habrá infinidad de maneras, y supongo que mucho mejores que las que os estoy enseñando, pero ya digo, yo no domino mucho Photoshop, y me ha costado bastante trabajo. Una vez hecho esto, una vez hecho esto, lo único que hay que hacer es comprobar que esté en el tamaño que queremos, 10.240 por el de 1.240, tiene un peso de 300 megas, que es bastante aceptable. Lo único que tenemos que hacer ahora es guardarlo como... Lo vamos a guardar en dos dimensiones. Una es en 10.240, y lo guardamos en PNG, que es bastante buena la comprensión, y lo guardamos como SAT. Podría ser SAT nada más, pero nosotros lo guardaremos con 10.240. Y ya veréis después por qué. Le decís OK, tal como está, y esperáis a que esto se comprima. 61% y va hasta el 100%. Esperamos un poquito. Yo de momento... 97% y me imagino que a contra más, mejor ordenador, pues más rápido irá. Yo es que ahora mismo tengo bastantes cosas abiertas. Vale, ya está. Esta es esta imagen de aquí, que ya la tenéis en el archivo que os habéis bajado de MIGA, para que podáis usarla directamente. Perdón, un momentito. Vale, ya está. Y el siguiente paso será guardarla en 1024. ¿Por qué? Porque el programa que tenemos aquí, el L3DT, que es el normal, el estándar, solamente nos permite trabajar con imágenes de 1024 por 1024. Si lo compras, si lo registras, que creo que son 39 dólares o 29 dólares, no es mucho, puedes usar todas las dimensiones que quieras, hasta 10.240, o creo que incluso más, 20.000 y algo. Vale. Bueno, pues lo mismo. Venís aquí a imagen, tamaño de imagen, y le decís que 1024 por 1024. Le decís OK. Y se queda pequeñita. Ahora, la resolución se ha perdido, pero aún así, esto es lo que veremos desde el aire. Y como ya te he dicho, está tan lleno de arbolitos y tal, pues no se notará mucho. Acordaros que tenemos que reconstruir este mapa, o sea, hacerlo tal cual, lo más fideligno posible. Si donde hay una carretera, hay una carretera, donde hay una casa, hay una casa. Y le damos a guardar como. Lo mismo que antes, guardar como en PNG, pero esta vez le decimos SAT 1024. Y le damos a guardar. OK. Y ahora se pone a guardar. Y una vez se haya acabado, que ya se ha acabado. Tenemos como resultado esta de aquí, 1024. Bueno, esto es la imagen satelital. Ahora necesitamos crear lo que es la máscara satelital, que es las diferentes superficies que veremos en el mapa. Y es, pues, grandes superficies, no una roquita, sino el suelo de roca, el suelo de nieve, perdón, de hierba, de tierra, de arena. ¿Vale? Entonces, los mapas soportan cuatro colores. Colores básicos siempre. Que son los que tenemos en esta. Que ya también os la daré para que la veáis. Que es esta de aquí. Esta. Esta leyenda. ¿Veis las diferentes posibilidades y los diferentes colores que están asignados? A las rocas es el azul. A la hierba, el verde. A la arena, el marrón. Y ahí así. Tú lo puedes cambiar a tu gusto. Tampoco hace falta que lo sigas. Pero bueno, esto es una ayuda. Porque yo, ahora no sé si lo tengo. A ver si lo pone. ¿Ves? El azul lo tengo a las rocas. Y aquí el azul. Bueno, sí. He seguido bastante. Entonces, pensaba que me la había tomado a la ligera. La graben, la arena, el amarillo y tal. Vale. Bueno. Pero que no. Que lo puedes cambiar. Porque después en el archivo layer. Este de aquí. Que tendremos que editarlo con el notepad. Aquí abajo elegiremos los colores que queremos. Bueno, pero esto no adelantemos acontecimientos, como digo yo. Y ya llegaremos ahí. Vale. Bueno. ¿Cómo hemos llegado a esto de aquí? Y a crear esta imagen de máscara. Bueno, pues lo mismo. El que sepa cómo se hace más, pues lo hará mejor o peor. Yo, ¿cómo lo he hecho? Pues bueno. Pues usando la varita mágica. He cogido y he ido seleccionando con la mayúscula. Puedes ir agregando más. O sea, de la que te dé, puedes ir diciéndole que quieres más secciones. ¿Eh? Por ejemplo. Entonces a esta le he dicho que quiero que sea, pues eso, césped, ¿no? Verde. Vengo aquí al verde y con el pote mismo lo vas pintando. Ya tenemos lo que sería, pues, lo verde, la hierba. Ahora le damos a selección y le decimos invertir, por ejemplo. Y cogiendo el rojo, que serían las rocas, le damos a aquí por fuera. Cuidado con no salirse del mapa. Le vamos dando aquí con cuidado para seleccionar las rocas. ¿Vale? Y así con cuidadito. O eso, o coges el lápiz, solamente el lápiz, y lo vas pintando. ¿Ves? Todo lo que no está seleccionado se va pintando de rojo. Entonces ya hemos conseguido... Ya hemos conseguido dos colores. Ahora necesitamos el tercero, por ejemplo, para el mar, que sería el azul. Aunque aquí son rocas, pero bueno, tendremos el fondo del mar. El fondo del mar se verá lleno de rocas. Entonces le damos aquí. Entonces le damos aquí. Deseleccionar. Y entonces todo esto de aquí se convertirá en azul, que será lo que veremos del mar. Debajo del fondo del mar veremos por eso rocas, por ejemplo. Una vez bien hecho, os quedará esto. Esto es lo que usaremos para darle las texturas diferentes al mapa. El mapa, repito, solo soporta cuatro texturas. En este caso tenemos azul 1, rojo 2 y verde 3. Podríamos poner un amarillo más. El mapa se divide en celdas de 10 por 10. O sea, 10.240 se pueden dividir en celdas de 10 por 10. En cada celda podemos meter cuatro colores. Pero solo cuatro colores. Una vez se hayan juntado, veremos que, por ejemplo, en este trozo de rojo, por ejemplo, si es una celda, la celda sería de 10 por 10, podríamos meter cuatro colores. Podríamos haber metido aquí, pues, un azul, un amarillo y el rojo. Teníamos cuatro más el azul. ¿Vale? Solo cuatro por celda. Vale, pues, una vez hecho esto, entonces lo tenemos que ver qué tamaño de imagen tenemos. Si estamos trabajando con el 1024, por ejemplo, pues le decimos guardar como png. Y ahora le decimos mask, mask1024 o mask10240, dependiendo de la que sea. Le damos a guardar. Y ya está. Y ya lo tenemos. ¿Dónde estaba esto? Vale, en imagen, en imagen chat. ¿Vale? Ya lo tenemos guardado. Pues ya está. No hay más que hacer. Con cuidado, pues eso, vas pintando hasta que por fin lo consigues tener todo bien. En los trozos grandes, pues lo que os he dicho, con la herramienta lápiz, le ponéis lo más grande que soporte y, ala, a pintar. Hasta que coja todos los colores que necesitamos. Y en los espacios que necesitemos trabajar más finos, pues con el lápiz más pequeño, vamos repasando hasta que consigamos, pues eso, que esté lo más azul. También podríamos haber hecho lo de antes con esto, marcándolo así, alrededor de la isla. Una vez lo tengamos todo el contorno hecho, pues le decimos lo de antes, selección, invertir, y le damos al lápiz, y nos lo pintan azul, los trozos que queramos. En este caso me lo pintará porque está fuera de esta selección. Vale, pues nada más. Del Photoshop ya está todo, que yo sepa, no hay mucho más que explicar. Vale, pues tenemos... Tenemos que hemos conseguido estas imágenes, que es la satelital, y la máscara, que es la que tenemos que abrir después, con el programa 3LDT, que usaremos estas imágenes, y más a más, también usaremos el Cabrera o el Cabrera 2. Ya veremos, ya os diré cuál de los dos. Vale, pues... Pues nada más. Hasta aquí este videotutorial de Photoshop, y en el siguiente nos veremos en el 3DT. Vale, pues venga, besitos para las niñas, y pataditas en las pinillas para los niños. Nos vemos.